Vamos caminando, lerulerule Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca Estamos en el primer campeonato de El Carmen en el río Viquillín La gente ya se está preparando Hola Simon Hola ¿Cómo estamos? Y nosotros nos vamos a ir a disfrazar Aquí están las grandes marcas, ve Arcai y Draga ¿Y ese mango negro es? Draga Fibra carbono Fibra carbono pero sin la resina ¿Ya? ¡Narsea! ¡Mira una ninfa maníaca! ¿Se parece? ¡No me ofenda dile! No, sería imposible O sea, imposible por un tema de... Sí, pero no Un tema de represión ¿De dónde se fabrican? Las chiles Las cajas de pecho ¿Y la están tallando ustedes? Sí ¿Y ese sitio web está disponible? Sí Está Acá Vino la gente de Cernabés que nos dio una charla sobre el Didymo y cómo cuidar los ríos Nos están entregando instrucciones y un mapa de todas las zonas de Chillán con Didymo y un tríptico de cómo limpiar nuestras cosas que son de Perciente Lavalosa con agua 5 minutos sumergidos todas las cosas que estuvieran en contacto con el agua y después de dejar secar Ya Voy a mostrar un poquito más de acá Estamos en el camping entre rocas Creo que la entrada cuesta 5.000 por vehículo Ya estamos casi todos ubicados acá Todos se estacionaron Están todos preparándose y quería mostrarles nomás que ahí donde está la gente del Cernapesca trajeron líquidos para desinfectar los equipos ya todos los echamos nos enseñaron para usarlos trajeron aquí en esto y ya nos echamos si se fijan no sé si se va a notar pero nos tuvimos que echar en todos los waders para desinfectar porque acá en el Didygin hay detectado Didymo en la columna de agua todavía no está fijado en la roca pero hay que desinfectar a la entrada y a la salida así que si andan pescando por la zona desinfecten cuando lleguen a su casa con detergente de losa agua las remojan entre 1 y 5 minutos y después dejan secar ah la cruzada allá aquí está la cruzada vamos por la huella nosotros nos toca controlar el primer tramo así que vamos a llegar bien abajo les voy a mostrar nomás algunas tomas del río ahí se ve un pozón bastante grande el problema es que los pozones muy grandes la gente siempre se da como hacha esas cuestiones entonces hay mucha pesca furtiva hay gente que no respeta las vedas ni las cuotas etc normalmente están hechos bolsa las cosas y hasta ahora me toca controlar el tramo 1 y aquí igual que en el campeonato de quinchilca hay una bandejita para medir las capturas con la diferencia que acá las capturas el mínimo son 15 centímetros y también se aproxima hacia arriba ya está ha empezado a salir el sol y Miguel González va perdón Felipe González ya está en acción de pesca es tempranito la temperatura todavía está un poco baja no se ve mucha acción en la superficie la pareja de pesca de Felipe está ahí arriba pescando lo está controlando Jorge que es mi pareja y estamos en el primer tramo pero quería mostrar solamente más que nada para que vean lo bonito del río y del sector y lo importante que es cuidarse del dígimo como comentaba Cernapesca y muy contento que la gente de Cernapesca se haya hecho parte de acá Cernapesca Chillán de este campeonato y haya estado aquí revisando incluso revisó todos nuestros permisos de pesca para que estuviera todo en orden y el reglamento como le exige la ley ya la vera pescadora sigue cerca de nosotros está contento y feliz de habernos acompañado llegó la hora de almuerzo está todo listo y dispuesto así que agradecer a la organización por la almuerzo a los oficiadores está Club de Caza y Pesca de Guillín está Mosca Yungay y una tienda de pesca que se llama de pesca con mosca voy a dejar un link acá en la descripción del video y no se pierdan porque voy a hacer un unboxing de algunas cositas que me regalaron vamos ya almorzamos ya como pudieron ver estuvo buena la cosa no les mostré el plato pero eran papitas cocidas con carne la carne está muy rara está blanda y ensaladita los que querían cerveza o bebida pero entonces ya me tomamos en tomar agua vamos caminando para el tramo 3 porque ahora controlamos el tramo 3 para después a las 3 y media pescar el tramo 4 que es donde pretendemos descartucharnos y sacar 445.444 truchas de 4 metros cada una una cosa poca fuera de broma el tramo 3 mirándolo desde el acantilado si lleno de pescaditos así que ojalá que acá los colegas puedan capturar unos cuantos se están sacando fotos se están dando besitos ah no eso lo hay que editarlo no se están dando besitos les tocó el pozón no hay este pozón fuera de hueveo poniéndonos serio desde allá arriba mirando hacia abajo porque por ahí uno camina hacia acá se veían las truchas ahí de volcarse en el fondo del pozón ya entonces chequeamos a los amigos Felipe González y su pareja que no me acuerdo como se llama ya estoy firmando mi plica en la segunda manga saqué 4 a Jorge le fue mejor pero no está mal ahora termino 16 01 este es el sector que me tocó pescar le devuelvo el lápiz ¿cuántas pescaste? como las 6 o 7 como las 7 como las 7 el cielo estaba azul y ahora está nublado pero se nubló y se puso bueno, bueno empezaron a picar las tontas ¿cómo está este pozón? no sé cómo lo harían los muchachos acá pero más probable ahí donde entra el agua y no sé si habrá habido mucha actividad en la superficie porque nosotros estuvimos como era mucha corriente la gradiente era muy marcada en río así claro en río y en corriente así es muy efectiva la técnica con nilfa entonces donde a usted les tocó o si eran pescados así lo hubiera ido mucho mejor en el 1 en el 1 entonces por eso es que cuando uno ve en la competencia anda con dos cañas para andar con una técnica lista y la otra no tenés que andar cambiando carrete cambiar la caña y listo y cambiar de estilo y técnica entonces yo en la mañana andaba con una caña para seca pero como nos tocaba esa corriente no tenía sentido por eso no la traje vamos a ver mejor que en la mañana pero no sé por lo menos vamos a estar dentro de los 10 primeros es muy importante muy pero dentro de los primeros 20 pero si somos 10 parece habrá el premio al mejor pescador sí pero ese ya no lo gané hola mejor mejor que en la mañana que en la mañana también la caña ya quería mostrarles parte del camping y para este sector tiene estacionamiento y bajada al río y para el sector donde les mostré a la hora de almuerzo es donde hay un baño que es un baño de pozo y hay agua potable además están los basureros y los choros que el río pasa aquí al lado ya vamos a mostrar algunos expositores que estuvieron acá con nosotros haciendo cosas por ejemplo estuvo Monjas Yungay por favor ¿cómo estás? bien, ¿cómo te fue? supongo que bien pero no creo que en primer lugar lo importante es participar promover la sana competición exacto ¿cómo estuvo la charla de atado de mosca? excelente, tuve varios alumnos ¿ya? ¿y les ataron acá? sí ¿no quieres atar una mosca? yo soy un traductor yo creo que Monke debería probar esta maravilla Norvice Norvay yo soy el traductor ¿tú eres traductor? sí él es mi amigo, él habla en inglés él pregunta cosas y yo respondo bien bueno yo traduzco y se lo digo a él y ella responde y yo traduzco de vuelta excelente claro, le des que si alguien quiere está disponible con los materiales que quieran hacerle ah, y esta presa también es tuya? sí también es tuya ¿tienes dos? sí, es del alhecho de mi hijo ¿y la ata ya? un poquito ¿nos puedes contar un poco de mosca yungay? mosca yungay, uy, nació hace como 16 años atrás vamos a ver sí, empezamos con una prensa básica ¿ya? unos pocos materiales esperando gallos del vecino uy, pero si todos empezamos así ah, sí, espera, espera ella se llama Carolina Zapata la pueden buscar en Facebook, Instagram o también por mosca yungay sí, tenemos tiktok ahora no 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 y ahí comenzamos ya con poco con lo que el río pedía eso fue masificando, masificando y ahora estamos aquí y eso fue de boca en boca sí la gente hoy acá hay una persona que me hace mosca sí, porque esto fue antes de que la internet existiera así como el Facebook, Instagram no existían exacto, sí, por muchos años atrás y ahora estamos llenos de materiales, de cosas lindas cuando existía Rodan Gang Concepción de hecho a Luciano le compré esta prensa sí Luciano me llevó al vicio de la Norweiss y no, es una maravilla si este es un método especial de atado no es como un sistema no no es el mismo sistema que puedes tener con la prensa agitatoria pero la diferencia es que esto lo regulas tú ah ya yo la uso muy suelta ya pero le puedes ayudar de acuerdo a lo que tú quieres y este postecito, pero tiene cosas especiales sí ya entonces te pueden encontrar ahí sí sí y tú ya tienes un stock de mosca siempre mantengo un stock de mosca para los que llegan al taller sí está la lajita ahí sí la lajita toñita que son las clásicas de aquí de Plata sí de la zona sí en todo nuble y riuyo sí sí, nosotros con el Jorge Sepúlveda estemos pescando con la lajita en el Quinchilca y qué tal después sí, nos resultó cuando estaban tomando emergente sí sí y te pueden hacer pedidos especiales o tú haces un patrón nomás o los que tienen sí pedidos especiales hasta septiembre porque está llena de pedidos porque después ya no me da el tiempo yo tengo los clientes de la zona ah ok ellos ellos primero entonces tienes que aprovechar de aquí todo el invierno sí el invierno hay que quiera pedidos especiales y si no tengo el material lo pido y haces la masa ya ya está ahí naturales, clásicas y y tengo un coco claro porque ahí veo un perdigón sí sí si es que ahora los chicos lo querían yo de verdad es que me hago mucho perdigón porque me gusta la pesca con seco ya entonces como yo tengo un coco seco ya pero también es así streamers ninfa sí te tomo un poquito de lo que van pidiendo sí y despacháis a todo chile a todo chile a todo chile pos pandemia una vez a la semana antes era todo cuando tenías pedidos ahora los juntáis y una vez a la semana despachas sí porque pierdes de las 100% super gracias por contarnos un poquito más de moscas yungay ya 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 que vimos estuvo moscas yungay también estuvo juan mostrando juan troncoso ojo no juan nuño juan troncoso que es como un instructor certificado de la escuela ss acá en la zona técnicas de lanzamiento space con cañas de una mano en el río pero no llegué no alcance a firmarlo de todas formas voy a dejar un link acá en la descripción del video donde pueden ver la escuela ss de lanzamiento space lo queríamos mostrar nomás las copas primer lugar segundo lugar tercer lugar y los premios que se repiten por usuario así que está bastante choro incluso la hay un premio especial ya que no es por pareja sino que para el mejor pescador comentarles que además de mosca yungay la escuela de pesca space está auspiciado los premios los puso la tienda de pesca con mosca.cl que es una tienda nueva me regaló algunas cosas así que voy a hacer un unboxing en el canal pronto para que lo vean lo que si también están cosas que no son de pesca pero si estuvo el club de casa y pesca de diguillín cecinas don mati que estuvimos degustando que están por allá unas longanizas en el fondo unas cholipanas estaban muy buenos y el camping pues como les comentaba creo que entiendo que del 5 lucas la entrada está por vehículo y como les decía bueno ahí está el agua les mostré acá las mesas donde estaban un poquito más allá cerca de la camioneta roja está el baño no sé después de este campeonato cómo van a ser los precios pero si pillo algo online los voy a dejar aquí si no tienen que llegar y obviamente estuvo acá hacer una pesca como les comentaba al principio enseñándonos cómo cuidar nuestros ríos y limpiar las cosas del dimu revisando que tuviéramos todas nuestras licencias y no sé dónde andan mi señora está por ahí y la perra pescadora está molestando a la cara de las zapatas de mosca yungay y más ratito voy a prender la cámara para la premiación ahora voy a buscar agua porque estoy muerto de sed para poder pescar en este lugar maravilloso también agradecerle a la municipalidad del Carmen ya por el apoyo que nos dieron en realizar esta actividad al club de pesca y casa de guillín ya por participar en la organización de esto y bueno también especial a mi colega y amigo Robin Toledo que está por ahí que con él se nos ocurrió esta idea e inventamos esta locura esperemos que hayan quedado conformes esperemos de verdad ninguno de nosotros tenía experiencia en campeonatos no hemos competido nunca tampoco habíamos organizado uno por lo tanto así que espero que haya estado a la altura del primer campeonato en la región de Ñubles ya así que quiero dejar con ustedes las palabras del señor Guillermo Fériz que es el jefe de fomento productivo de la municipalidad del Carmen listo gracias Alejandro un saludo a todos y todas estamos muy contentos como municipalidad de poder estar organizando muchas gracias por el apoyo gracias a Don Hugo también el consejo se nos apoyó bastante económicamente para poder realizar esta actividad así que aquí en representación del consejo a Don Hugo le damos las gracias me faltó también agradecer a Carolina Zapata que está con Mosca Yungay me ha apoyado también esta actividad muchas gracias Carolina Juan Troncoso ahí con sus clases su clínica de lanzamiento muchas gracias y también que él trajo la cerveza para pagar la sed de aquí de los participantes y también Asesina Don Mati que se hizo presente muchas gracias por apoyar este evento de verdad y que se pasaron muy amable y agradecer a Fluir Pesca que representa la marca Machi en Chile ya que nos manda un pequeño presente también para reconocer el trabajo y el esfuerzo que hizo Tamines para sacar esta tremenda crucha Rubal y Marcelo Hernández así que un aplauso para los Oterranios Carmelinos en el segundo lugar carmen se llevó los primeros lugares excelente en casa obviamente todos los terceros segundos y primeros lugares está la copa para cada uno no es una sola sigue una para cada uno y los premios para que los disfruten y los puedan ocupar en su hobby favorito en la región de tío oliva así que necesitamos jorge muchas gracias por venir por participar y contar acá una foto ahí con jorge segundo lugar individual que está muy bien jorge muchas gracias por daría que estén pendientes en la próxima invitación certificado de participación don juan mejías por favor bueno yo voy a cerrar este vídeo acá agradecer a todos ustedes por su sintonía obviamente a los organizadores igual espero que esta cobertura les haya gustado y obviamente como dijeron ahí se sigan repitiendo estos campeonatos para que la gente de esta zona pueda participar el río no da como para muchas parejas y la parte logística también así que no hay que perdonar mucha gente cuando lo publiqué se quiso inscribir no alcanzaron mucha gente quedó fuera pero porque los cupos eran limitados y los que alcanzamos a pagar y a hablar rápido fuimos los que quedamos incluso alcanzaron a venir dos personas de galvarino ahí cerca de temuco les mandamos un saludo a ellos y a toda la gente del carmen por hacer esto posible ojalá que sigan cuidando su río y si les gustó este vídeo denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad no olviden de suscribirse al canal